Esa! 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 ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Eso! 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 ¡Pingaro, pingaro, pingaro! ¡Pimili! Vamos a la colita! Vamos a la colita Vuelve la Baila la teletón Toma Al ritmo de teletón La 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 Abre tu corazón Vaya baila Baila la Baila tu corazón Al ritmo de teletón Mueve tu corazón Al ritmo de teletón ¿Ves? ¿Cómo es la canción? ¿Bañamos a tía Diana? Sí ¿La bañamos? Sí ¿Dónde está? Sí ¿Me bañaste? ¿Me bañaste? ¿Me bañaste? No! Ya me bañé ¿Me bañaste? ¿Me bañaste? Sí ¿Me bañaste? Jejejeje Jejeje 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 Sí Anda con calor ¿Vale? ¿Ya estuvo? Vamos para adentro ya Para un ratito más Para adentro ya Alejandra Abre tu corazón Baila y canta A ritmo de teletón Abre tu corazón Pero como le hacen Abre tu corazón A ritmo de teletón Vaya vamos ya Vaya vámonos ya Vaya ven Vámonos ¿Cómo está el agua Alejandra? Abre tu corazón 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 Abre tu corazón